Vanidad de vanidades Vanidad de vanidades nos dice el autor de Eclesiastes, todo es vanidad, todas las cosas, absolutamente todas son vanidad. Paso una generación, viene otra por la tierra y permanece siempre igual, el sol sale y se pone, corre y llega a su lugar. Todo parece que es cíclico en la historia y así nos lo relata el autor de Eclesiastes, Vanidad de vanidades, no hay nada nuevo bajo el sol, todo se repite. Como una enseñanza oriental que dice, tiempos difíciles crean hombres fuertes, hombres fuertes crean tiempos fáciles, tiempos fáciles crean hombres débiles, hombres débiles crean tiempos difíciles. Y se repite el ciclo, tiempos difíciles crean hombres débiles. ¿Cómo podemos romper con el ciclo de la historia? Muchos sociólogos, historiadores hablan de esto, que la historia es cíclica. Volvemos al mismo punto, llega la sociedad a un pique y de ahí va para abajo, vuelve el pique y de ahí va para abajo. Para romper con la historia cíclica, nosotros tenemos que tener memoria histórica. Si nosotros no tenemos memoria histórica, vamos a cometer los mismos errores. Y por desgracia, cuando no tenemos memoria histórica, cometemos los mismos errores, pero rara vez cometemos los mismos triunfos, obtenemos las mismas victorias. La memoria histórica sirve para no cometer los mismos errores y para lograr repetir victorias. Pero la mejor forma de tener memoria histórica es tener no solo una memoria conceptual, sino una memoria encarnada. A ejemplo de la Virgen, Nuestra Señora de la Merced, que estamos celebrando hoy. La Virgen guardaba todas las enseñanzas de Dios de su Hijo, ¿a dónde? En su corazón, y ahí las meditaba constantemente. Eso es tener una memoria encarnada. Eso es tener el corazón como baúl de los tesoros de Dios. Y por eso, para el pueblo de Israel, es importantísima la historia. Para el pueblo de Israel, la historia es el punto de encuentro con Dios. Porque yo, en el presente, por lo general, no me doy cuenta de que Dios está conmigo. Es hasta que ha pasado cien rotos acontecimientos que me doy cuenta que Dios me acompañó en esos acontecimientos. Pero en la crisis, en la dificultad, yo le ruego a Dios que me acompañe, pero no soy consciente de su presencia. Hasta que ha pasado la tormenta, hasta que ha llegado la calma, me doy cuenta que Dios ahí estuvo conmigo. Y por eso, la memoria es tan importante, porque nos sirve para encontrarnos con Dios. Y si nosotros tenemos una memoria histórica, no sólo conceptual, sino que encarnada, donde nos encontramos con Dios, rompemos el ciclo. Y hacemos historia. Creamos historia nueva, como la Virgen María. Después de que la Virgen María acepta la misión de Dios, el llamado de Dios, y después de visitar a su prima Isabel, hace aquel cántico del Magnífico. Y dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Marca un precedente la Virgen por tener esa memoria histórica encarnada. Si nosotros queremos romper con la memoria histórica del sufrimiento, de la miseria, de la corrupción, de la violencia, del odio, de la división, tenemos que tener una memoria histórica encarnada, donde nos encontremos con Dios. Para que no sea todo vanidad de vanidades, sino que podamos sacar provecho de cada acontecimiento. Pidámosle a Dios que nos regale una memoria así. Amén. Amén.